Los comentarios de Ramón Quiroga. Bueno, ahí están, dos equipos con diferencia característica. Este uruguayo juega siempre con pelotazos largos cuando no puede transgenerar por abajo. Y a través de un pelotazo bien puesto, por el lado derecho terminan el gol. Una pelota para atrás, después de una buena recesión para Pires. El hombre que tenía el número 11 le pega fuerte abajo, un bote largo le da al arquero Padilla. Jugador del Chelsea. Así es, está préstamo, lo han prestado prácticamente para todo este campeonato. Le pega fuerte, nada que hacer. Y después la tuvo el equipo paterno a través de Sánchez, mejor jugador. Este número 18, un rebote largo del arquero, se come el empate. Después castigó a través de la pelota aérea de nuevo el equipo defensor de Uruguay. Y aparece una mano importante, el arquero Padilla del equipo del Valle. Y termina sacando la pelota por encima del traveso. Después intentó, creo que el segundo tiempo me parece que fue mucho más el equipo del Valle que intentó buscar el empate, pero apareció de repente la figura importante de Rubén Silva. No dio rebote nunca el arquero. Con dos buenos centrales, trabajo de Matías y Martín Barini, el hombre que desde Italia.